por lo que sea así que vamos a empezar a tirar tú me dices cuándo parar, avísame obviamente entiendo que en cuanto la saquemos paramos, porque es lo importante así que vamos para allá, porque me gusta tu voz maravilloso, venga, vamos para allá acarri el salido de Adelio de Roja, digo la de Eldri maravilloso, bueno, vamos para allá prodigy, de verdad, muchísima suerte tío te deseo la mejor de las suertes, vamos al lío vamos a poner la musiquita aquí a ver si sale la primera y nos olvidamos de seguir tirando cari se está sufriendo mucho, anda a frenarlo si hubiese esperado a que terminase el directo podría ir a frenarlo pero ahora estoy ocupado que el perro ni se ha esperado lleva ya 600 gemas F que ha habido con 4 Drieri verde sin ninguna roja, necesito ayuda a ver, vas a tener una Drieri verde muy cheta, también te digo ¿por qué en la taberna de un Bellsprout? porque teníamos que adornar gente, ya se gastó la mitad ¡OJO! ¡CUIDAO, eh! ¡CUIDAO, Prodigy! ¡CUIDAO! está el último está el último ¿vale la pena tirar el banner de Naruto? personalmente pienso que no aunque habrá que verlo tendréis vídeo hablando sobre el tema gente nada, me he salido en el Drieri verde que estafa F gente primer multi ¡CUIDAO! ¡LO TENEMOS! lástima lástima, 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 lástima bueno, primer SSR monedita de platino lástima que no haya sido esa Drieri continuamos hasta que nuestro querido amigo Prodigy diga que basta diga que se acabó por desgracia no ha podido ser de momento podemos tener más SSR por aquí vamos para allá a ver si salen bastantes ¡OJO! ¡Otro SSR! ¡Let's fucking go! a mí me solo me ha salido a ver de 210 F, Roberto mucho ánimo tenemos otros SSR a ver si tenemos alguna animación de escanor, gente sobre todo qué ganas tengo del Lost Bay Meliodas qué ganas tengo de la animación del Lost Bay Meliodas gente ¡Va! ¡Danos dos! tenemos uno ¿qué le pasó al stream? que se cayó se cayó durante unos minutos y tuve que reiniciarlo pero llevamos casi 13 horas en directo gente debería ser el después de este tuigo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Fucking go! ¡Nunca dude de que Casemelo sacaría hermoso el hermoso a su suerte ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! me alegro muchísimo prodigy tío me alegro muchísimo de verdad muchas gracias por ese pedazo de frame que me has tirado antes por esos cheers y para adelante con este pedazo de derriere imagino que paramos ya yo creo que no merece la pena tirar más pero tú me dirás si por lo que sea quieres tirar un par de de diamantes más es que ni siquiera hemos meneado ese 0% yo creo que sería lo más inteligente parar otra 60 para adentro vamos para allá tiramos otra 60 ¿por qué? porque estamos en un bonito número venga va vamos a por esas otras 60 prodigy es un poco greedy así que vamos a ver si tenemos suerte y sacamos una copia más de esta derriere o incluso la de coinshop y así nos evitamos más cositas ¿qué sería global? o así global derriere verde para carry F tres verdes carrillo tres verdes joder macho bueno a ver si sacamos más SSR monasisma bienvenido ¿cómo estás? este lo equipeamos este nos ha ganado y tiraremos el último multi de la cuenta de prodigy hemos sacado ya la derriere roja así que estamos totalmente libres de lo que viene a ser la tensión del momento así que a ver si sacamos un SSR más estaría bastante bien el último SSR a ver si sacamos dupe de esa derriere o incluso la de coinshop y nos olvidamos y ya no tenemos ni que gastarnos esos dupes en la tienda de monedas ¿qué tal fue la noche? muy divertida Isma yo me lo he pasado genial a ver si hago más veces este tipo de cosas ese es mi cace claro que sí vamos por allá joder 20% esa barrita que no duele tanto aquí salen dos SSR creo yo yo creo que lo tenemos muy claro aquí salen dos ¿cuánto te vas cuánto te vas a estar a las 4 de la mañana en mi país? no lo sé sinceramente uno por desgracia creo que es el último sí es el último ojo que se saca en la de la coinshop estaría bastante guay que lo pongo la descarga máxima o la mínima depende de la memoria de tu teléfono si tiene una buena memoria ponte la máxima irá mejor y se verá mejor otra verde F dupe incoming dupe no estaría nada mal obviamente pero si sale la verde ya nos quitamos de problemas que en Argentina en 18 minutos son las 6 jugos a gelbrand verde lástima monedita de platino para nuestro amigo prodigy lástima que no haya salido nada más pero ha estado bastante bien sin más derieri roja en menos de 150 diamantes lo cual está bastante bien así que genial se queda 0 carry pero yo pero gente yo que queréis que haga yo iría al directo de carry pero es que ahora estoy yo ahora y yo iría yo iría encantado pero es que el hijo de perra ha empezado antes un placer estar en tu directo de verdad prodigy me alegro un montón de que te haya salido de verdad que te te lo digo 100% de verdad 100% encantado de que hayas tenido suerte y que te haya salido así que a disfrutarlo a darle mucha caña a esa pedazo de derieri y sin más espero que que tengas mucha más suerte en el banner de los vain que vas bastante bastante cargadito así que a darle caña tío muchísimas muchísimas gracias muchas gracias prodigy que sigas disfrutando la cuenta y muchísimas gracias por prestarme tu cuenta de verdad para grabar nos vemos en el próximo directito y seguimos hablando por el chat gracias chau 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 chau